Bueno, sí, parece que amanece con un poco más de solecito, aunque bueno, hay también algunas nubes que nunca se sabe. Hoy, otro día de intentar pasarlo sin problemas, con el añadido del final, del repecho, no sabemos cómo será de duro, lo que es claro que es importantísimo empezar en cabeza, yo creo que casi que va a influir más en empezarlo en cabeza que las propias fuerzas de cada uno. ¿Es el repecho 2 para marcar alguna diferencia entre los líderes? Yo creo que sea complicado, a ver, seguramente es posible que algún segundo se pueda picar a algún corredor que no se encuentre muy bien o que no entre bien colocado, pero yo creo que las diferencias sean mínimas. Alberto, el objetivo es que sigan pasando los días sin problemas. Eso es, es que pasen los días sin problemas, sin pencarces, al final con el tiempo siempre la carrera se va volviendo un poco más tranquila, ayer la verdad que el equipo me arropó muy bien, estoy contentísimo y bueno, pasado mañana ya tenemos el primer test. Pues muchas gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto.